Ayer Enma García volvía a las tardes del sábado y del domingo con un nuevo programa llamado Fiesta, que viene a ser lo mismo que Viva la Vida con un nombre diferente. Y de momento con algunos ya colaboradores ya de antes y algún otro nuevo del programa que había sido ahora de Ya es Verano. Pero bueno, que es un más de lo mismo y yo para mí me gustaban más los otros dos presentadores que lo que es Enma García. Y en este sábado tenía la llamada de Rosa Benito y Amador Moedano para desmentir a Rocío Carrasco. No, mira, yo te voy a decir que yo llevo tres meses que no quiero entrar en nada de esto. O sea, lo tengo súper claro. La barbaridad es. Esta gala no se hace para pagar la enfermedad de Rocío. Quiero dar ese titular. No estamos hablando de la TOTI. ¿Rocío Jurado no tenía liquidez? Eso lo que dice tu sobrina. Estamos locos. Eso lo que dice Rosa. Pero luego te voy a decir otra cosa. Que hasta ahora nadie lo ha dicho ni nadie lo ha pensado. ¿Vosotros pensáis que Rocío Jurado no tenía un seguro maravilloso? Sí lo tenía. Y era muy bueno. Os lo puedo asegurar. Estamos hablando de Rocío Jurado. ¿Vale? Que me parece súper fuerte que se diga. Es como cuando dicen que Rocío que sí se ve mal. Que se lo mito. Que sí. De verdad. Es que se le dicen unas barbaridades que son inciertas. Que estaba ahí su familia. Que estaba su hija. Si hubiera pasado todo eso, vosotros pensáis que esa gala no se corta y se lleva esa mujer a su casa. De verdad. ¿De qué estamos hablando? Que estamos hablando de algo súper fuerte. O sea, que una señora que va a hacer un espectáculo, que fue la primera que entraba, que se arreglaba. ¿Sabes lo que pasa? Que había muchos problemas técnicos. Y entonces, como había una persona que estaba enferma, pero que tenía toda la ilusión del mundo, toda la ilusión del mundo, por subirse a un escenario y lo demostró. Ahí está. Un pedazo de gala maravilloso. Cuando había problemas técnicos, ¿qué pasa? Le echaba la culpa a la persona que estaba en el camerino ya arreglada, peinada y vestida para salir. Ya te digo, llevo tres meses que no quiero sentarme en un plató. Si hoy lo he hecho, lo he hecho por Eva Fejo, lo he hecho por Emma y lo he hecho por un licor. Que yo sé que quieren que vuelva, pero ahora mismo yo, que yo he venido, creo que no es mi momento de volver. Pero lo voy a hacer un poquito más adelante. Pues claro, yo me conozco. Y luego, como yo me conozco, pues prefiero no estar en ningún plató. ¿Sabes qué pasa? Que me duele. Me duele que se pueda permitir todo esto. El día se dijo también, como que Amador era un fracasante, Amador Goelano. Que yo, fíjate, lo que he tenido con él. O sea, que yo no te meto ahí. Pero ahora, después de todo, con la edad que tenemos, tenemos una relación súper buena. Estamos muy bien. Mis hijos están súper contentos, felices. Él está feliz porque está viviendo como él quiere. En su campo, con sus perros, con sus animales. Y no ha sido un hombre fracasado. ¿Sabes por qué? Porque siempre ha hecho lo que le ha dado la gana. Ha trabajado con la jurado. Ahí están los espectáculos de Rúcio Jurado. Hechos por él. Porque su hermana ha confiado en él. Ahí está. Yo el otro día subí un vídeo de Antena 3, donde ella personalmente le da las gracias a su hermano Amador. Creo que lo tenéis. Lo habéis visto. Porque me seguís en redes. Dicho por ella. A mí me vale la palabra de ella. Y creo que debería de valernos a más de uno. Donde ella agradece a su pandilla, que es su hermana Gloria, Amador y Juan de la Rosa. Y los que estamos ahí. Y hemos trabajado. Porque yo he trabajado muchísimo. Yo he dejado a mis hijos. Mis mellitos tenían seis años. Y mi hijo se va a dar dos años y medio. Cuando yo me pongo a trabajar con ella. Y he trabajado lo que no sabe nadie. Porque te digo una cosa. Trabajar con una frase es muy difícil. Muy difícil. Luego te da la vida. La gloria. Pero es que estará en un camerino, ¿eh? Nosotros lo hemos tenido todo con ella. Todo. Todo. Pero ella también lo ha tenido todo con nosotros. Por eso ella siempre se ha rodeado de nosotros. De su gente, de su pandilla, como ella dice. Para hacer los espectáculos que ha hecho, que está ahí. Buscarlo. Buscar la vida de Rocío Jurado. Amador empezó con un foquito cuando yo lo conocí. Y cargando y descargando. Cargando y descargando. En una fulguleta súper pequeñita que tenía ella. Con cinco músicos. Y él cargaba y descargaba. Y poco a poco, él empezó desde terceros. Que hizo más de la jurado. Y la primera... Mira, el primer trabajo que hizo Amador Cuevado como manager. Con el perfil de Amador. Puesto que Amador ha sido manager, ya te he dicho, desde el año 89. De Rocío. Amador, como te he dicho, ha estado al lado de su hermana toda la vida. Y le voy a decir a Rocío Carrasco que mis hijos han vivido desde sus padres. Porque yo he tenido ovarios para sacar a mis hijos adelante. A los cuales estoy súper orgullosísima. De el padre que ha tenido, que ha sido un currante. Pero un currante, como te he dicho antes, montaba y desmontaba el equipo de su hermana. Y ha trabajado toda la vida. Y no quiero seguir fuera de la tele, Emma, porque me conozco. Pero yo es que le respondería a ella y le diría. Pero claro, serían unos titulares tan enormes, que es lo que ella está deseando. Y no lo vamos a hacer. Yo no lo haga mañana, pero voy a dejar que pase un poquito el tiempo. Son los que no trabajan y se tienen que valer de nosotros para ganar un dinero. ¿Vale? Vale. Felicidades y que esto dure. Que dure el programa, no que dure la polemica. Porque es que ya lo ha vivido y lo ha sufrido. Ha dado mía muchos años, muchos años, muchos años. Y ha trabajado muchísimo y hemos trabajado mucho. Y bueno, pues, le tendrá que defender. Después me defiende quién de verdad lo ha vivido. Quién no lo ha vivido, pues puede dudar, puede... Pero... Es la verdad. Ella sí, ella sí. Todo es más, todo me duele. Todo me duele porque eso es como un niño chico empieza a hablar de algo que no tiene ni idea. Que no ha estado, que no lo ha vivido. Y empieza a decir barbaridades, porque lo que está pasando es una barbaridad. Eso es dinero. Eso es dinero. Ahí no hay cariño ni hay nada. Entonces... Quien lo permite aquí en la mitad, pues, acá con las consecuencias. Yo lo sufro, porque muchos lo sufro, no lo sufrí. Trato de no ver muchas cosas, pero aunque no lo vea, no lo cuentan. Y quieras o no, al final lo veo. Amador, una de las cosas que ha dicho tu sobrina, Antonio Rossi, es la gala. Lo de la gala. ¿Qué tienes que responder? Porque dice claramente... Bueno, creo que en la frase literal esa, llevo 50.000 euros por no hacer nada. Bueno, es que es más de lo mismo, Antonio. Yo no he convencido nada. Yo creo que yo fui el que lo hizo todo. Creo yo que fui el que lo hizo todo. Que estuve pendiente de todo el que habló con la televisión para que abriera las puertas tanto a Fidel Tomás, Raúl, los traicioneros que me traicionaron. ¿Pero la inspiración te correspondía a esa o te correspondía a otra? Es que la comisión mía es el 20% del caché. No, hay muchas cosas que se han inventado. Pero yo no he sido un santo. No soy un santo, ni lo he sido. Como la canción de Shakira también y Alejandro. Pero a mí lo del dinero sí me duele mucho. Me duele mucho que desconfíen y que digan que mi hermana me permitía o me lo... Que me robe otros de mi hermana y así como me dicen... ¿Pero qué está hablando, mujer? ¿Qué está hablando, mujer? ¿Y tú qué sabes, joven? ¿Qué os parece dejarme como siempre? Os pido vuestros comentarios que son muy importantes para escucharlos. Y darle muchos me gustas a este vídeo y suscribiros al canal. Un saludo para todos y para todas.